Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Todos alguna vez en nuestra vida hemos estado con personas groseras, seres que tienen una actitud arrogante y que solo buscan dañar a los demás. Y, si bien es muy complicado lidiar con este tipo de individuos, es importante que aprendas a ser paciente para emitir las palabras indicadas para darles una buena lección. Para facilitarte la tarea, hoy te daremos a conocer algunas de las frases más efectivas que te ayudarán a conseguirlo. 5. ¿Qué ganas con esa actitud? Esta pregunta es perfecta para cuando notes que esa persona quiera iniciar un tipo de discusión sin sentido o cuando trata de crear una situación incómoda. Así que lo mejor que puedes hacer es tomar una postura estándar, ya que si también contestas de manera grosera, estarás creando una situación aún peor. Con la pregunta, ¿qué ganas con esa actitud? Muy probablemente se marchará o se quedará sin palabras. 4. Tú solo te enfocas en cosas negativas al decirle esto, provocarás que esa persona reevalúe su comportamiento, ya que una actitud arrogante incomoda a cualquiera. Quizá logres que adopte una conducta más neutral. Un splas 3, siempre ha sido así, ¿por qué eres tan grosero? La persona que tiene una mala actitud ante la vida, irónicamente no se da cuenta de ello, ya que es algo que ha adaptado de una manera tan natural, que ya lo considera parte de su vida. Así que como manera de recordatorio y a modo de reflexión, puedes lanzarle esta contundente pregunta, es casi seguro que no sabrá ni qué responder. 2. Respeto tu perspectiva Siempre debes mostrar respeto y tolerancia aunque tus ideas sean muy distintas a las de la otra persona. De esta manera, dejarás muy en claro que eres un ser lo suficientemente inteligente para lidiar con distintos puntos de vista a pesar de que no coincidan con los tuyos. De alguna manera, le demostrarás que es algo que él, ella también podría hacer, pues es la mejor manera de mantener relaciones sanas y pacíficas. 1. Gracias esta, mágica, palabra puede cambiar completamente el tono de la conversación, aquí pueden surgir dos cosas. 1. Que la otra persona se llene de rabia. 2. Que se sorprenda de tu actitud porque, las personas groseras disfrutan ver la rabia y la tristeza de sus, víctimas, sin embargo, con un, gracias, le demostrarás que su actitud y sus palabras no te lastiman en lo absoluto y que eres lo suficientemente hábil y mentalmente fuerte para manejar la situación de una manera inteligente. 3. El hecho de que mantengas una actitud cortés demuestra que reconoces el comportamiento grosero de la otra persona pero que eso no significa que también vayas a adoptarlo o dejar que te afecte. 4. Cómo lidiar con personas difíciles mejores técnicas como tratar a las personas groseras malos comportamientos. 5. 5. 2. 1. 2. 3. 3. 2. 5.